En el salón local no me pagan lo que quiero ganar, pero ya está. Hoy me siento tan hermosa, tan graciosa que puedo volar y muy idiosa en el gusto que me va a alcanzar. Hoy me siento encambradora, atrayente, atractiva, sin mar. Y ahora, ni una estrella me podrá apagar. Si se entera, si se entera, si se entera, si se entera. Yo la cuido, soy mi historia, la bendigo. Soy mi risa, soy pasado, soy mis compras, despechado yo. Soy mi historia, la bendigo. O guardaremos las fronteras no al día, o no detendremos hasta el vuelo rey, donde se hace la vuelta en un día, y nunca lo pisa y montas por él. Aunque sé que nunca me amará, sueña por la oportunidad. Lo amo, mas al llegar el día, él se va, él rima en solo un río. Sin él, mi mundo se transforma, la luna deja de brillar y todo queda en sombras. Lo amo, mas cada día aprieto, y no creo poder seguir viviendo. Qué bonita voz, qué bonita atrás, qué bonita forma de ser. Qué brillante y luminosa, tengo el ruso con mucho color, porque sé que un buen ruso tengo el ruso. Todos quieren escapar de mí. Soy la fuerza, el duente. Entre el miedo y la razón Lejos, lejos, lejos Y recuerdo un tonto tiempo quedo atrás Y yo sé, entraré a JFK Y voy a bailar Ya faltan, oh, yo lo sé Sofran, ego reminds me Of Dr. Jacob and Mr. Boy When right before my eyes A man that I despise I'll turn into a man I like It's almost like a dream As strange as it may seem He came to offer me But me love I'm a voice queen Gracias.